Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza. Un programa de Televisión Grupo Cero. Seguimos trabajando en la corrección de este libro inédito, Cuaderno de Notas 1. Un libro que va a ir próximamente a imprenta. Si ustedes quieren ver los vídeos anteriores, los van a poder encontrar aquí en el Facebook de Miguel Oscar Menaza y otros Facebook del Grupo Cero. Vamos a seguir leyendo donde lo habíamos dejado. Estamos en la página 26, pero antes vamos a compartir. Ustedes también pueden compartir en sus redes sociales. Y así, si somos más, podemos ser mejores. Y así, si somos más, podemos ser mejores. ¿Cómo? ¿Por qué no lo compartes tú? ¿Qué? ¿Qué pasa? Cruz. Ahora te lo comparto. Ya lo he puesto. Hola amigos, buenas noches y bienvenidos al programa de hoy. No se lo pierdan que seguimos con Cuaderno de Notas. Pues prepárense a escuchar estos contenidos maravillosos a la par de fuertes. Fuertes pensamientos para vivir amarrados y no salir volando. Vamos a enviar a los amigos el programa para que se puedan conectar. Buenas noches, Carlos Latorre. Buenas noches, dice Rosalba Pele. Teresa Poi, buenas noches de nuevo. Hola a todos, amigos. Preparaos que vamos a comenzar la lectura de Cuaderno de Notas. Bueno, muy bien. Vamos. No, 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 no. Carlos, la torre pregunta ¿qué ha pasado con mis programas de hoy? ¿Cómo? Los de la tarde, de tiempo para bailar ¿Cómo que ha pasado? No, que no ha habido eso si en su lugar se han proyectado hemos hecho un especial poesía y flamenco y hoy en esos horarios, en el tiempo para bailar y en el del concierto han sido proyectados un poesía y flamenco de la sede del Grupo Cero en la sede del Grupo Cero y un poesía y flamenco en el Teatro Quevedo ¿Qué? Y un poesía y flamenco en el Teatro Quevedo ¿Cuándo? Esta tarde, en Grupo Cero Televisión en vez del tiempo para bailar que los domingos tenemos a las cinco tiempos para bailar y a las seis el concierto de flamenco y poesía concierto de canciones de amenaza flamenco pues no ha habido hoy eso en su lugar Grupo Cero Televisión ha emitido un poesía y flamenco cuando lo hacíamos en la sede del Grupo Cero y un poesía y flamenco en el Teatro Quevedo Bueno, bueno Eso Hemos hecho un especial No ha sido lo mismo Bueno, volvemos la próxima semana No te preocupes, Carlos Bien 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 Adiós Bien No Bien No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin un fuerte deseo de hacer algo no aparece la disciplina y la famosa responsabilidad no se encuentra en ningún lugar ya que se produce en los hechos sociales, económicos, sexuales y de otro tipo. No puedo casi nada. Eso es efecto de sentir que no puedo casi nada. Lo que no se entiende es por qué quisieron censurar la mente del hombre que se ocupa de la salud mental de un gran número de poetas y bastante madrileños. A lo mejor son gente que está en contra de la salud mental, sean borrachos o estafadores sin alma, sin inconsciente. El psicoanálisis sirve para los locos. El psicoanálisis sirve para los locos. Y como la psiquiatría tiene más poder, el psicoanálisis no existe. En 1976 no existía la palabra en el diccionario y los periódicos, por ejemplo, Diario 16, se equivocaban al escribir la palabra. El tiempo nace para los niños y aún para el hombre. El tiempo siempre nace. Nunca está hecho de antemano. Descubrir que se puede morir en cualquier momento y lugar dará nuevas posibilidades a mi vida. No se puede corregir a quien no pertenece. Esto es muy bueno, ¿eh? No se puede corregir a quien no pertenece. No se puede educar a quien no pertenece. Debo entenderlo. La economía siempre es marcial. Aunque no haya guerra, la economía siempre es una economía de guerra. Soy un ejemplo para todos menos para mí, decía el condenado. En el ejemplo de vivir, vivir es el ejemplo. El amor es el sentimiento donde se asienta la reproducción de la especie y su cuidado. La familia y no la ferocidad es lo que heredamos de los animales. Podemos decir que la familia es una estructura pre-simbólica. Quieren terminar con la violencia de género, pero la violencia de género no existe. Cuando dan la noticia de una mujer asesinada, en manos de su marido, su ex marido, su amante, su ex amante y últimamente sus novios, que como se ve claramente son crímenes del amor y de ninguna manera violencia de género. La mujer, por lo tanto, no debe cuidarse de los hombres en general, porque no existen hombres en general tratando de matar mujeres desconocidas por la calle. La mujer debe aprender a cuidarse de sus hombres amados, que son, en definitiva, los que las matan. Y si quieren terminar con los crímenes del amor, a la primera denuncia de la mujer, las autoridades deben encarcelar al agresor, al menos durante diez años. Mira, indicador para... político. Una de las frases que tenemos que rescatar para ese libro de... ¿Qué vamos a hacer? A veces me siento invadido por un sentimiento intolerable. ¿Envidia, tal vez? La elección estética es indicación de los planos y el montaje es la elección ideológica. No hay mejores que yo, no quiere decir que yo sea mejor que nadie. No existen los mejores, existen los mejor acompañados. Cuando el atleta está bien preparado para competir, ganar ya no depende de él, sino del entrenador. ¡Mierda! Buenísimo. Cuando el atleta está bien preparado para competir, ganar ya no depende de él, sino del entrenador. ¡Mierda! En la búsqueda de lo que no fue, es donde el hombre, generalmente, encuentra su destino. ¿Les canto una canción mientras? ¿Qué? ¿Les canto una canción? Está bien, bueno. ¿O hacemos un espacio para la publicidad? Ay, perdón. ¡Pasa, pasa, pasa! No, pasa tú, pasa tú. ¡Qué libro, eh! Todo un aprendizaje de vida. Hola. ¿Estás dormida, mami? No, no. ¿Sí? ¿Quieres que se la ponga? No, no. Uy. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No se termina ya lo mejor, pero por eso. Qué bocío, ¿verdad? Sí, no puedo ser enredados. ¿Qué dices que hiciste eso hoy? Sí, pues no puedo ser enredados. ¡Ah! ¿Te viste? Sí. ¡Ah! 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 han sido demasiados programas no, que dice Carlos Latorre, después del programa fabuloso de ayer, hoy nuestras perspectivas se han ido al traste quizá porque eran demasiadas porque te hemos dado demasiado Teresa Poy no te preocupes, esperamos ha sido eso leo el último en la búsqueda de lo que no fue es donde el hombre generalmente encuentra su destino si aprendo si soporto el aprendizaje puedo llegar a hacer cosas grandiosas pactar no es ganar o perder pactar es vivir me cago en yo de vueltas claro la verdadera nostalgia no es por el pasado por lo que tuve y perdí es por el futuro por lo que no podré conseguir por lo que nunca tendré para los nostálgicos esto es para los nostálgicos lo vuelvo a leer la verdadera nostalgia no es por el pasado por lo que tuve y perdí es por el futuro por lo que no podré conseguir por lo que nunca tendré que bien explicado que claro la determinación vive del futuro hay personas sujetos que no pueden pensar el otro lado de las cosas solo lo que ellos ven es la cosa este asunto lo trató Lenin tú ves solo hasta donde llega tu alambrado y tienes que saber que después de tu del alambrado que está el verdadero mundo repito tú ves solo hasta donde llega tu alambrado y tienes que saber que después del alambrado está el verdadero mundo el mundo del hombre actual está estructurado sobre tres significantes el amor el sexo el dinero el dinero el problema es que el amor no congenia ni con el sexo ni con el dinero el amor quiere quedarse para siempre al lado o mejor dicho adentro de aquello que le brindó un instante de felicidad y aunque ya no haya felicidad el amor no permite separarse de lo que me hace mal el amor vocifera es parte de ti misma y te ama al sexo no le interesa nada del amor ni del dinero y el dinero es un equivalente general lo compra todo ¿y qué le interesa al sexo? gozar señora eso es lo único que le interesa que la gente goce y se divierta sin las cadenas del amor sin pensar que gozar es pecado que luego se castigan por eso que luego se castigan por eso la calentura que los dos sentían al conocerse no era tanto calentura como el miedo de perderse de no volver a encontrarse comenzaron a encontrar o construir actividades que les obligaban a estar juntos y para poder realizar las tareas de cada uno tenían que alejarse un poco separarse un poco para poder crecer él lo entendía y ella también pero en verdad ella lo soportaba mal sufría él en cambio veía la situación justa le resultaba lógico separarse un poco para crecer también separarse un poco para desear con mayor intensidad y aquí quiero recordarles que un niño a quien la madre no le permite separarse de ella ese niño no crecerá o crecerá mal podemos llegar desde el niño hasta el trabajador el trabajador cuando no se le da ninguna libertad trabaja mal porque trabaja sin libertad y eso en la mayoría de los casos genera odio la falta de libertad y el odio generan casi todos los pesares este es para la diversión del trabajo wow que guay menaza que bien dicho la falta de libertad y el odio generan casi todos los pesares cuando se da ese paso hacia el porvenir hay que dejar más todo lo pasado nuestra infancia debe quedar en nuestra infancia como la hija hola doctor ¿qué tal es así? bien estoy cogiendo un esparagrapo para vendarme el dedo que yo tengo mechadísimo ¿para comer? ¿qué? esparagrapo para vendarme el dedo ¿para comer? todo es comida amenaza es todo comida para vendarme el dedo para vendarme el dedo entendí perfectamente no sé por qué me grita no sé por qué me grita no sé por qué me grita todo el mundo me grita como si fuera sordo dice Teresa Poy tiene perlitas este libro ¿y Remedios Batista? ¿Una Remedios? está conectada ¿qué? le preguntó a Cruz si hay más alcohol no Remedios ¿qué dice? nada se ha conectado ¿qué dice? Remedios hola buenas noches aquí estábamos en que nuestra infancia debe quedar en nuestra infancia si deseo tener relaciones con algún hombre y nunca he podido debemos olvidarnos de la ternura de nuestra madre y si por caprichos o tendencias no me puedo separar del todo ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué pasa? nada no pasa nada una tontería pero me puede decir ¿qué pasa si no me separo de mi madre? ¿eh? ¿qué pasa? nada usted sufrirá porque no puede recibir ni cariño ni dinero de personas que no sean su mamá toma ya toma ya a ver si entiendice algo a ver que por aquí dice ¿cómo? ¿qué? ¿qué pasa? nada la torre que dice que no he leído sus comentarios ah dijo sí será mi culpa luego aplaudió Rosalba dice Virginia qué intensa tarde amenaza cuidarse nos cuidamos nos cuidamos linda gracias que a la torre si tiene culpa que se peguen latigazos si está permitido por la religión ¿no? los que se castigan claro que no hace falta que implique a otras personas que no nos haga nosotros sádicos que se castigue él si tienes más de 14 años y menos de 100 tienes la oportunidad de conocer un amor invencible no se puede llevar adelante un gran proyecto creyendo o pensando que será fácil su realización la verdad no es contar lo que pasó tampoco lo que se sintió ni lo que se pensó en soledad la verdad no es contar lo que pasó tampoco lo que se sintió ni lo que se pensó en soledad eso no es ninguna verdad la verdad es una estructura compleja que se construye entre muchas personas algunos conocimientos y está agrandada o disminuida según la ideología de los que construyeron el proyecto y de alguna manera han conseguido el dinero para su materialización hoy me di cuenta de que un hombre puede morir antes de tiempo solo porque no tolera los requerimientos de las personas que lo aman se mata para no aguantar se mata no aguantar no aguantar más hoy me di cuenta de que un hombre puede morir antes de tiempo solo porque no tolera los requerimientos de las personas que lo aman lo que es verdaderamente malo es seguir viviendo como viví siempre sabiendo que no me da el cuero ese es bueno para mí ese es muy bueno ya entendí tengo que dejar de hacer algunas cosas tengo que minimizar mis relaciones en general tengo que regular de otra manera las visitas a mi casa todo esto me resulta más difícil que dejar de comer tanto no dejar de comer comer menos siento que para mi vida estoy abriendo las ventanas sentir no necesariamente es haber realizado ¿cómo? sentir no necesariamente es haber realizado se debe sublimar todo el narcisismo toda la furia tiene que devenir conocimiento arte poesía se debe sublimar todo el narcisismo toda la furia tiene que devenir conocimiento arte poesía este año 2001 se cumplen 40 años de mi primera publicación pequeña historia en 40 años 2000 2001 este año 2001 se cumplen 40 años de mi primera publicación pequeña historia en 1961 en buenos aires historia que el que quiera pueda leer en internet en www.miguelmenasa.com este año este año 2001 se cumplen 30 años de la escritura del primer manifiesto del grupo 0 en buenos aires este año 2001 se cumplen 20 años de la fundación de la escuela de psicoanálisis grupo 0 en 1981 en madrid bueno y de 2001 ahora han pasado 20 años o sea que todo se multiplica por dos no se le suma no se multiplica por 20 por dos he dicho ah aunque habría que ver si los productos como estos que sale un comentario a mi querido profesor menaza solo hay una mujer que me impone mayoritariamente por lo que le he dicho a ella personalmente y es puntos suspensivos es una mujer que se te impone que no ni te la puede garcar dale y no voy a realizar muchos festejos porque licinia no es exactamente una mujer es un soldado a ver si te va a contar ¿eh? nuestra manera de festejar consistirá ¿cómo? ¿qué? que eso que eso ya se lo he dicho personalmente a ver pero eso a ver nuestra manera de festejar consistirá en comprarnos una sede a no más de 150 metros de plaza de España donde pueda funcionar la escuela de psicoanálisis grupo 0 la editorial grupo 0 el departamento de clínica psicoanalítica el departamento de clínica psicoanalítica la escuela de poesía grupo 0 la asociación aula de poesía y psicoanálisis una librería grupo 0 una galería que puede llamarse Mon Gallery el departamento de internet y el servidor y un aula de idiomas taller de pintura taller de poesía en esa época yo tendré 80 años y el mundo será otro en esa época yo tendré 80 años y el mundo será otro hoy soy feliz de pensar hemos decidido en los festejos comprar un ladrillo plantar un árbol izar una bandera grupo 0 poesía y psicoanálisis porque ese fue nuestro amor los últimos 40 años gracias amigos continuamos en el próximo programa de viento amenaza buenas noches qué descansa ah y i i i ¡Gracias!